Con el cambio de restricciones semanales, algunos ya no saben ni qué normas tienen que cumplir. Sí, eso también es verdad. Tanto cambio. A ver, yo creo que se pueden desplazar entre municipios, pero que no se puede salir de la región. Eso para los desplazamientos. En cuanto al toque de queda, se mantiene como estaba. Desde las 10 de la noche a las 6 de la mañana no estará permitida la circulación de personas. Justamente a esa hora será cuando se termine la actividad comercial y cuando cerrarán los parques y jardines. Una de las medidas más drásticas es la prohibición de reuniones en espacios privados entre no convivientes. Únicamente se permiten en espacios públicos, tanto cerrados como abiertos, y limitándose a cuatro personas. La hostelería mantiene el 100% de ocupación en terraza y en interior se permite un 30%. Eso sí, queda prohibido el consumo en barra y será obligatorio el uso de mascarilla cuando no se esté consumiendo. Los velatorios y entierros están limitados al 75%, 50 personas en espacios cerrados y 100% en espacios al aire libre. Mismo aforo del 75% para centros de formación, salones de juegos y cines, teatros o auditorios. Además, en los últimos las entradas deben estar numeradas y las butacas preasignadas. En el caso de las bibliotecas o museos se permite el 100% de ocupación. Eso sí, los grupos serán de un máximo de cuatro personas. A las ceremonias nupciales podrán asistir el 50%, un máximo de 30 personas, tanto en espacios cerrados como abiertos. Y además, todos los invitados deberán permanecer sentados, mismas restricciones, para celebraciones o encuentros religiosos. Eso sí, estos no tienen limitación de aforo en el caso de ser al aire libre. Estas medidas estarán vigentes en la región de Murcia hasta el próximo 9 de abril.